Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente en una columna del sector inmobiliario. Mi nombre es María Bauer y estoy para responder algunas consultas que en estos días han explotado a raíz del DNU, el 3-20, de ahora el 29 de marzo del 2020, donde se habla de congelamiento de alquileres. Cuando la palabra habla de congelamiento es claro, ¿no? Bueno, congela o para una situación que tiene que ver con el valor actual que tiene el alquiler y ese valor va a permanecer, en este caso, durante seis meses. Pero también la ley contempla que si existía un contrato terminando y ya se habían conversado los valores, el locatario puede pagar estos valores que previamente han sido consensuados entre las partes. Si no, lo que puede hacer es mantener el valor que se encuentra abonando actualmente hasta septiembre del 2020. O sea, podrá pagar el mismo alquiler hasta septiembre, el 30 de septiembre del 2020. Si había subas o cambio de valores de cuota, esa diferencia no es que no se lo van a cobrar más, se lo van a cobrar a partir de octubre. Usted podrá elegir pagarlo todo de contado o poder pagarlo en tres o hasta en seis cuotas con intereses compensatorios, como lo dice la ley. Así que, bueno, después volvemos, nos volvemos a encontrar. Cualquier consulta, comuníquense conmigo, con María Bauer Propiedades, que estoy a su disposición online para responder cada pregunta que me haga. Nos vemos pronto. Cualquier consulta, comuníquense conmigo, 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 conmigo. Cualquier consulta, comuníquense conmigo, 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 conmigo.